Amigos de La Comadre, pues ¿qué creen? Ya ha llegado, bueno, más bien estamos finalizando un año, un ciclo que se acaba, pero ¿qué creen? Viene uno que seguramente estará lleno de amor, de dicha, de cosas maravillosas para todos ustedes y obviamente pues escuchando a La Comadre, que los esperamos con puros éxitos. Yo soy Rebeca Sosaya y les mando besotes pechugones. Rebeca Sosaya.